He ordenado cerrar nuestra embajada. Ha transcurrido un mes desde que el gobierno venezolano decidió cerrar su embajada y consulados en Quito y Guayaquil y los defectos comienzan a sentirse. Un reciente informe de la Fundación Yo Te Apoyo, que trabaja con migrantes, advierte que el impacto es amplio y profundiza la vulnerabilidad de una población ya afectada por desafíos migratorios y económicos significativos. Porque actualmente Ecuador exige visado a los venezolanos desde el año 2019 y para las visas o para obtener visas y renovarlas se les requiere el pasaporte vigente. Betsabet Jaramillo, presidente de la Fundación Yo Te Apoyo, explicó que la comunidad venezolana la comprenden unas 475 mil personas y se estima que entre un 10 y un 30 por ciento de esa cifra podría haberse afectado inicialmente por la decisión del gobierno de Nicolás Maduro. El venezolano tendría que trasladarse a los consulados más cercanos. Los más cercanos se encuentran entre Perú y Colombia. Perú exige visa a los venezolanos, por ende no sería una opción. Para un venezolano afectado en su mayoría por falta de empleo o bajos salarios, trasladarse hasta Colombia resultaría costoso. A eso se suman otros problemas como lo contó Leonela Rodríguez, una joven migrante que dice sentirse desprotegida. Y llegando a la casa de mi mamá me asaltan dos hombres. En ellos me llevaron lo que fue pasaporte venezolano con 6 meses de vigencia, cédula ecuatoriana, cédula venezolana y tarjetas personales bancarias. Pedro Sazone, quien fue el más reciente consul y jefe de la misión diplomática en Ecuador, fue recientemente nombrado como director encargado del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos en su país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Néstor Aguilera, Voz de América